Bienvenidos a Noticias al Día, esta es la información que día a día traemos a ustedes de seguro 100% confirmada. Y no olvides suscríbete y activa la campana para ser de los primeros en estar al tanto de las noticias que pasan día a día. Atención, la salud de Jeanine Áñez y los juicios en su contra polarizan a Bolivia. El conflicto y la división han vuelto a reflotar en Bolivia por cuenta de la salud en prisión de la expresidenta Jeanine Áñez. Aquejada por problemas físicos y mentales, cercada por varios juicios, cumple más de cinco meses privada de su libertad por la denuncia de un supuesto complot para derrocar a Evo Morales en 2019, que ella y su defensa rechazan. Quiero que se queden hasta lo último de este video, de esta información y sobre todo, por favor dejen sus comentarios, sus argumentos frente a esta noticia. Recuerde compartir esta información y dejar su like. La situación de Jeanine Áñez ha provocado manifestaciones de apoyo en La Paz, Cochabamba, Centro, Santa Cruz, Este y Trinidad Este, desde donde denuncian la vulneración de sus derechos humanos y constitucionales, en medio de reclamos para que la política pueda defenderse en libertad considerando su delicado estado de salud. En La Paz, una marcha de respaldo terminó esta semana con una trifulca con militantes del oficialista Movimiento al Socialismo Más, que causó dos heridos por golpes, uno de cada lado a las puertas de la cárcel donde está recluida la exgobernante. La disputa volvió a ser escenario de la confrontación entre los opositores que acusan a Morales de haber encendido el conflicto con un supuesto fraude electoral en los comicios del 2019 y los que señalan a Áñez por la crisis y posterior caída del expresidente indígena. Con esta información los invitamos a todos ustedes para que participen y dejen sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Noticias al Día. Suscríbete, activa la campana, comparte esta información y nos vemos día a día. Noticias al Día. Diputado, ayer el Tribunal Supremo de Justicia ha remitido y ha por lo menos anunciado la remisión de la proposición acusatoria contra Yanine Áñez por los casos de Sacaba y Sencata a la Asamblea Legislativa. Esto requiere dos tercios de aprobación en caso de que se decida un juicio de responsabilidades. Comunidad Ciudadana ha hecho su propuesta. Primero, reforma judicial. Luego, recién hablamos de juicios de responsabilidades. Hoy, en su caso, se puede hacer de forma paralela. Paralela, esto en sujeción a las recomendaciones del grupo de expertos internacionales que la semana pasada emitió su informe sobre lo que sucedió en 2019. Ahora sí, tendrán que ponerse de acuerdo, diputado Pedrazas. Bueno, Rubén, un elemento principal es el hecho de que llama poderosamente la atención la celeridad con la que ha trabajado el Tribunal Supremo de Justicia para remitir esta proposición acusatoria. No hay que olvidar que los hechos que han sucedido los días pasados, me refiero a los informes, y no solamente del grupo de expertos, sino el de la OEA y otros tantos informes, incluyendo el mismo de Salamanca, ha demostrado que en Bolivia hemos tenido una parte muy accidentada de nuestra historia, de lo que fue la postulación ilegal de Morales. Entonces, estos procesos tienen que ser investigados en la altura y en la medida de toda esta complejidad que hemos vivido como bolivianos, y sin embargo estamos viendo el desarrollo del mismo con una percepción simplemente de enjuiciar a una sola persona, cuando un informe de la EIE ha dicho de forma contundente y taxativa que hay una violación de derechos humanos en dos gobiernos. Entonces, eso es lo primero que llama poderosamente la atención, la forma en cómo se hace aquello. Según el elemento que creo que es importante analizarlo, Rubén, es que aquí hay una responsabilidad, no solamente de los ejecutivos en esos dos gobiernos, sino hay responsabilidad del Estado boliviano, y eso implica también que algunas autoridades, incluyendo el propio fiscal del Estado boliviano en su momento, porque era fiscal en el gobierno constitucional transitorio, hubiesen cumplido también sus deberes, porque tarda más de un año en hacer una proposición acusatoria, como si no hubiéramos todos los bolivianos estado pendientes de los hechos luctosos que han sucedido en 2019. Para mí ese es el elemento importante, creo yo, de ver cómo se va acelerando los procesos contra una dignataria, y cómo no se apertura ningún proceso contra otro dignatario que dentro de un informe de forma taxativa, señala que hay una responsabilidad de violación de derechos humanos en ambos gobiernos. Y otro elemento es que la justicia no es transparente, no lo dice Comunidad Ciudadana, lo dice un informe de un grupo independiente de expertos, que ha sido también reconocido por el propio ministro de Justicia, donde señala que en tanto no hay una modificación en la justicia, en una justicia independiente, imparcial, es muy probable que los procesos que se lleven a cabo realmente terminen con la relación de la verdad de los hechos, y sobre todo, coadyuven a una reconciliación entre bolivianos. Diputado Angulo. Mi querido, mis queridos hermanos, es importante partir de un punto, no mezclar las cosas, y retroceder. Si vamos, pues obviamente vamos a interpretar desde cada uno, desde cada uno, desde su punto de vista, hay una realidad, hay una realidad, hay una realidad que es confirmada no solamente por el grupo de expertos, sino por varias instituciones de carácter nacional, de carácter internacional. Y ha sido contundente y confirmatorio lo que ha establecido el informe de los expertos, y en este requerimiento acusatorio, básicamente se refiere al masacre en Sencata y Sacaba, que bueno, y también establece en este informe, en estas masacres, se han realizado las ejecuciones sumarias, o sea, directamente se han ejecutado contra la población indefenso. Nos decían que en Sencata, bueno, había peligro de la explosión de la planta, y en este informe dicen, no había ningún indicio, no encontró ningún indicio, o ninguna prueba que establezca que tenía la intención del pueblo anteño para atacar o atentar lo que es la planta. En Cochabamba, lo mismo, ¿no?, de que tampoco no había esa intención, o sea, nos decían que, ¿qué decía el Murillo?, entre los manifestantes, entre los masistas, o entre la población, se han disparado. Ahí establece contundentemente de que ha sido con disparos de armas de fuego de las Fuerzas Armadas. Y ahí recomiendan, ¿no?, sobre estos, sobre este hecho, básicamente, el enjuiciamiento y el procesamiento penal, ¿no?, y aplicar a esos responsables las sanciones. Entonces, en este primer aspecto, existe ese hecho. Ese hecho que ha marcado, o sea, marca todavía en nuestra historia, estará escrito, estará en las páginas de 38 muertos, de 1.500 perseguidos, de más de 800 detenidos de manera arbitraria, de manera ilegal, de manera indebida, no solamente la de haber atentado la vida, la integridad física, sino de haber cometido las atrocidades que van en contra de los derechos humanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!